Detrás de toda historia de éxito se encuentran años de sacrificio y perseverancia. Un ejemplo de ello es el caso del Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa, neurocirujano de origen mexicano que ha sido reconocido como Dr. Honoris Causa por la UCIL. En reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito de la medicina, el neurocirujano de origen mexicano Alfredo Quiñones Hinojosa recibió el título de Dr. Honoris Causa otorgado por la UCIL. Dr. Honoris Causa es uno de los más pleclaros y más distinguidos profesionales en este campo que no solamente ha desarrollado una tecnología desde el punto de vista médico, sino también toda una filosofía de vida. Y es la filosofía que nosotros rescatamos en nuestra universidad y lo ponemos como un ejemplo. Tras recibir dicha distinción de manos del rector Ramiro Salas, el Dr. Quiñones Hinojosa, popularmente conocido como Dr. Q, ofreció una charla magistral y expresó la satisfacción que le brinda este título honorífico. Fíjate, este reconocimiento que ha sido otorgado ahora por la universidad significa para mí que estamos formando puentes, que estamos cambiando el mundo juntos, que la universidad, que ustedes creen en una persona humilde como yo, y eso tiene un significado muy, pero muy enorme para mí. Detrás del éxito de este médico, hay una historia de sacrificio que lo obligó a dejar México a los 19 años para perseguir sus sueños en Estados Unidos. En sus inicios, trabajó como jornalero en el campo. Luego, forjó una reconocida carrera en la neurocirugía. Y hoy en día, lidera el laboratorio de células madre tumorales en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Es un honor para nosotros tener a una persona latina, mexicana, un país hermano que queremos tanto, que haya logrado tanto y que haya realmente vivido el sueño americano y que ahora sea una persona que entrega mucha luz a mucha gente, que tiene condiciones, digamos, o enfermedades relacionadas en el cerebro. La historia de vida de este neurocirujano nos muestra que no existe meta imposible y que con coraje y determinación podemos llegar lejos. Yo les digo a los jóvenes, sigan soñando, sigan ejecutando sus sueños, trabajen, estudien, dedíquense, hagan sacrificios. La vida no es sencilla, a veces tienes que hacer sacrificios para salir adelante. No teman, no tengan temor al hacer sacrificios, es una inversión en ti mismo y esa inversión es muy importante para cambiar el mundo. Esta distinción, otorgada por Lucil al doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, busca que la comunidad peruana conozca cada vez más acerca de su trayectoria y gran aporte a la medicina. Con cámara de María Oré, informó Alejandra Díaz para Lucil TV.